At zucchero de caballo de batitiano. Dicen que no maltratan a los que son abusadores. Dicen que aquí en Cuba no hay desalojo, que dicen que no dan golpe. Mire, le han desbaratado la casa a mi mamá. La dejaron sin asiento, la dejaron sin armario. Le rompieron el ventilador y le debataron la casa. Hablan nada más lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Italia, lo que sucede en otro país, pero lo que sucede aquí en Cuba no lo dice. Para que el mundo vea todo lo que han hecho contigo aquí en el día de hoy, este allanamiento que han hecho en la vivienda de la madre del opositor pacífico. Raúl Melvinajera, ¿tu hijo lo detuvieron? Por defender a su abuela y defender todos los malhechos que estamos haciendo yo aquí. ¿Cómo se llama tu hijo? Me desbarataron en la casa, me maltrataron. Entonces el hijo fue a sacar la defensa mía y sacaron una pistola y le caquillaron. Le daban un tiro. Le daban un tiro. Entraron, me mataron a Raúl Mel, al hijo mío a Raúl Mel lo mataron en la cara a golpe. Me desbarataron, bueno, me acabaron. El armario todo, el ventilador me lo rompieron, un asiento me lo rompieron. Una casa que se moja. Que cuando llegue tengo que estar afuera. El sentado en un asiento para que se escante para poderme acotar. Nunca me han dado nada para quedarme en la casa. Lo que me venía era meterse en la parte de respeto de ellos y le meterse a mi casa. A desbaratarme la casa. Simplemente porque apoyo a mi hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!